qué tal muy buenas cómo estáis bienvenidos a precio y volumen vamos con el comentario diario para el futuro del mini sp hoy día 28 de junio bueno pues finalmente el precio ha logrado frenarse en la zona de 2.920 2.925 los volúmenes de demanda que han ido apareciendo en esa zona han sido interesantes al menos para lograr frenar el precio y comenzar a darse la vuelta por ahora desde los mínimos del día 26 tenemos estructura de mínimos crecientes tenemos esta directriz alcista trazada y tenemos ahora mismo el precio por encima de los máximos que donde observamos un volumen de paradas bastante importante por lo tanto y pensando ya lógicamente la sesión de hoy para el intradía pues mientras que el precio se mantenga por encima de esa zona deberíamos seguir teniendo predisposición alcista al menos para ir a visitar la zona del nivel de resistencia operativo número 1 por lo tanto sería interesante que siguiésemos viendo interés por parte de la demanda para de esa forma pues intentar seguir buscando el lado alcista en el caso de que aparezca oferta y vuelva a colocarse por debajo de esa zona de los máximos anteriores pues podría volver nuevamente a meterse dentro del rango y eso pues lógicamente dificultaría bastante la operativa por lo tanto lo mejor luego el escenario ideal para nosotros sería que pudiésemos seguir viendo demanda en estos entornos de confluencia con la directriz alcista y con las zonitas de estos máximos que estoy que estoy comentando y ya pues para ir pensando en algo más lógicamente del lado largo pues el precio debería de recuperar la resistencia operativa número 1 mientras no lo haga y viéndolo un poco con el contexto ya un poco mayor podemos pensar o podemos plantear el lateral entre la zona del soporte 1 y la zona de la resistencia 2 que es donde realmente están los volúmenes más fuertes que hemos ido observando durante los últimos días por otro lado simplemente comentar esa divergencia que se ha formado en esos mínimos la cual pues es la que está haciendo que el precio pues esté realizando realizando dicho rebote pues nada más como siempre espero que el vídeo les sea de utilidad les sea de interés agradecemos su like nos puede dejar el comentario no olvidéis suscribiros para que estéis al tanto de todas las publicaciones diarias que vamos haciendo sobre sobre el comentario y nada más desearles una muy buena tarde y feliz trading un saludo